Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de Nube en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre Disney Magic Doms, porque bueno, lo tengo medio dejado de lado, vamos a hablar un poquito sobre las nuevas actualizaciones, el roadmap de lo que se viene, y además salieron algunas cositas nuevas como el Gameloft Club, que yo todavía no lo estoy usando, no sé bien qué beneficios tiene y vamos a investigarlo hoy. Capaz que hacemos dos videos, uno separado sobre eso, como para ver cómo funciona, cómo hay que registrarse, para qué sirve, y otro hablando tal vez sobre las nuevas actualizaciones y de los últimos eventos, un poco de resumen del juego. La cuestión es que hace como un mes más o menos, Disney Magic Kingdom anunció que ahora va a formar parte del Gameloft Club. Esto es el anuncio que habían dejado en su cuenta de Twitter y además otras cositas que les voy a ir mostrando. A los pocos días también compartieron un video en su canal de YouTube en donde explica bien qué es este Gameloft Club, qué es lo que hace, para qué nos serviría, y una especie también de tutorial sobre cómo registrarse y avanzar en los pasos. Pero acá lo principal es que lo que podemos hacer, y es algo que todos tenían problemas, yo recuerdo que antes siempre me escribían por esto, es cómo no perder tu progreso en el juego. A todos nos ha pasado que queremos cambiar el teléfono y trasladar el juego de un celular a otro, o de un dispositivo, una tablet, una compu, a otro lugar, y tenemos problemas con el progreso, que a veces muchos lo han perdido y han tenido que reclamar. Muchas veces uno tampoco se da cuenta de anotarse el numerito de cuenta de jugadores, como que no te pones a pensar en esas cosas, pero bueno, son necesarias. Y esto como que viene a salvarnos de toda esa situación, ¿no? Porque lo primero que allí dice es Easy Access to Games, o sea, acceso fácil a juegos. Great discounts, o sea, grandes descuentos. Free gifts, que son regalos gratis. Y acá del otro lado podemos ver una parte del juego de Disney Magic Kingdom, en donde uno hace esa conexión a las distintas plataformas, y en este caso ahora lo vamos a poder ver así, el acceso este nuevo que vamos a poder tener con el Game Blast Club. Y vamos a, yo misma ahora lo voy a hacer en mi teléfono, y les voy a ir mostrando los pasos para hacerlo, a ver cómo es, para qué sirve, si es complicado, si es fácil, y para que ustedes también lo puedan hacer. Ya estoy dentro del juego de Disney Magic Kingdoms en mi teléfono, y ahí como pueden ver me aparece la nueva temporada. La verdad es que no he entrado a jugar hace bastantes días, y entonces me salió esto sobre la nueva temporada. Ustedes seguramente ya lo vieron hace un montón. Y ahí me apareció el calendario del día de hoy. Ah, y además esta recompensa, creo que nunca llegué a hacer un video sobre esto, lo tenía planeado y no lo hice, de cómo canjear las recompensas que Disney Magic Kingdom a veces comparte en sus redes sociales algún código. Y bueno, yo el otro día entré, canjé este código de pesadilla antes de Navidad, porque seguí nomás. Y bueno, y la próxima vez que uno entra al juego, ahí le va a aparecer este regalo. Entonces vamos a reclamar lo de pesadilla, a ver qué me toca. Un muro con calabazas, bien. No tenía muchas opciones tampoco en realidad, porque los personajes creo que los tengo todos, si no me equivoco. Iba a ir directo al menú para mostrarles cómo es que podíamos registrarnos, pero me saltó este anuncio. Dice, ya está aquí el Gameloft Club. Apúntate ahora para conseguir esta increíble recompensa gratis. Incluso creo que este anuncio salió también en sus redes para motivarnos, ¿no? Y también hacer esta inscripción. Dice, justamente para inscribirte, abre opciones, inicia sesión en Gameloft Club, conexión, registra tu cuenta de Gameloft Club, vincula el progreso de tu cuenta, reclama tu recompensa. Vamos a poner ir, a ver qué nos sale. Ahora sí, entramos al menú de opciones, y como ven, abajo del todo, yo tengo varias opciones como, empieza por iniciando sesión con Apple, que debería estar conectada, no sé por qué no estoy. Después está el de Facebook, que también debería estar conectada, no sé. La que sí me aparece como un check, como que tengo mi progreso ahí guardado, es conectado a Game Center, como Laura en la nube. Eso también es de Apple. Entonces yo creo que fue el año pasado, que en un momento iba a cambiar el teléfono y iba a estar un tiempo sin teléfono, y me lo pasé a la tablet. Entonces ahí pude continuar mi juego. Y ahora abajo del todo dice, conéctate a Gameloft Club para guardar tu progreso. Te permite guardar tu partida en la nube en varios dispositivos. Dice conectar y abajo consigue la recompensa de la que recién mencionaban. Vamos a poner conectar, a ver qué hace. Dice, Disney Magic Kingdom quiere utilizar gameloft.com para iniciar sesión. Esto es que nos va a llevar hasta ahí. Dice, esto le permite a la app y al sitio compartir información acerca de ti. Vamos a darle a continuar. Ahí me sacó del juego y nos llevó a una página web de Gameloft para poder registrarnos. Y dice, te damos la bienvenida a Gameloft Club. Vincula y guarda todos tus juegos favoritos de Gameloft sin interrupciones. Disfruta jugando en distintos dispositivos. Vamos a ver qué más dice. Descubre recompensas, reclama regalos y consigue descuentos exclusivos y ofertas más valiosas. Después nos dice, comparte tu alegría de jugar. Cambia fácilmente entre las cuentas de Gameloft Club de tu familia para jugar con distintas cuentas en un dispositivo. Ah, miren, buen dato. Bueno, a mí no es mi situación, pero interesante si hay varias personas en la misma familia que juegan en un mismo dispositivo. Pueden cambiar de cuenta fácilmente, aparentemente. Bien, dice, sumérgete. Ah, y ahora que estoy recordando. ¿Se acuerdan que yo en una época tenía mi segundo parque de Disney Magic Kingdom? Pero lo jugaba desde la compu y era como iniciar todo de cero que querías mostrarles cómo avanzar y todo eso porque el juego en ese momento había cambiado bastante. Ahora ya cambió de nuevo. Y bueno, ahora que lo pienso por ese lado está bueno, ¿no? Poder tener dos cuentas acá mismo. Una con mi evolución de hace ocho años y otra nueva como para ver cómo inicia todo de cero otra vez. Dice, sumérgete en un montón de ventajas. Explora nuevos reinos dentro de nuestra abundante colección de juegos y apoya a tus creadores favoritos. Todo en el mismo sitio. ¿Qué tiene que ver los creadores? Ay, no, no, no tenía ese dato. Vamos a ver cómo sigue, a ver qué dice. A ver, vamos a darle siguiente. Dice, Gameloft Club. Introduce el correo electrónico de tu cuenta de Gameloft. Inicia con una cuenta de Gameloft. Yo creo que tengo una sesión iniciada ya que lo hice este registro en Disney Speedstorm que es de Gameloft. Voy a probar a ver si me sirve esa misma cuenta o tendría que crearme otra. Bueno, ahí ingresé mi correo. Vamos a probar iniciar sesión. A ver si... Dice, consulta tu correo electrónico para proceder a la verificación. Bien, o sea que funcionó mi correo ese que les decía que yo ya me había registrado para los otros juegos. Incluso para Disney Dreamlight Valley también. Dice, consulta tu correo electrónico e introduce el código. Acá nos da un espacio para escribir el código que tengo que revisar en mi correo, el que acabo de ingresar y enviarlo. Ya revisé el código en el mail. Les voy a dejar por acá como ejemplo que les va a llegar realmente un mail. Tal vez tienen que verificar en correo no deseado o en algún otro lugar. pero sí, llega enseguida, enseguida el mail y me dio un numerito que acá ya me lo guardó mismo el sistema y es ese. Ahí le damos enviar. Se hizo todo solo y a ver qué nos dice ahora. Bueno, me volvió a Disney Magic Kingdoms, al juego y ya tengo el check de que estoy pronta ya logueada. Dice, has iniciado sesión en Game Lost Club. Ver los detalles de tu perfil de jugador y tus juegos. Y dice, visitar Game Lost Club. Bueno, aparentemente con Disney Magic Kingdom esto ya está pronto. Vamos a poner ahí en Game Lost Club a ver si sale qué juegos estoy asociada. Si me salen también los demás, los de compu. Dice, antes de empezar, ay, miren, hay para elegir cositas. Dice, elige el avatar que mejor te vaya. Es como que se creó un perfil, ¿no? Con nuestro mail y nuestro registro que se creó como un perfil en Game Lost Club en donde vamos a tener ahí todos nuestros avances de los distintos juegos de Game Lost. A ver, vamos a ver qué elegimos. Claro, hay muchas cosas, hay otros personajes que no tenemos ni idea o yo al menos porque son otros juegos de Game Lost que podés elegir, ¿no? Que también tienen esta opción de guardar la sesión. Bueno, acá están estos personajes de Disney y vamos a elegir a Minnie por ahora. Capaz que después se puede cambiar, ¿no? Dice, introduce tu alias. Vamos a poner Laura en la nube a ver si me permite así con espacios o cómo es que hay que hacerlo. También aparece allí su correo electrónico con el cual han hecho este registro. Vamos a poner hecho. A ver. Bien, ya quedó. Miren, este es como mi perfil entonces. Ahí está mi avatar de Minnie. Dice mis juegos y todo esto para instalar y además aparece, sí, Disney Magic Kingdom y acá ¿qué más tiene? Mi perfil, solo están mis datos donde se puede editar y también está la opción de suscribirse a un boletín. A mí siempre me llega de Disney Magic Kingdom cuando hay actualización. me llega un mail sobre todas las novedades ¿no? Y bueno, creo que no se puede hacer más nada. Voy a volver a mis juegos a tocar Disney Magic Kingdom a ver qué dice. Si está mi progreso. Uy, no dice nada. Bueno, pero supuestamente acá debería decir ¿no? porque está la opción dice alias no dice el alias que puse Laura en la nube nivel NA tipo como que no lo conoce no tiene datos XP o sea los puntos de experiencia tampoco o sea como que todavía capaz que no se terminó de vincular o falta que se actualice tal vez mañana no sé pero acá como que debería estar completo ya los datos de mi nivel del juego y todo eso. Bueno, y acá mismo no veo mucho más para hacer. Por las dudas me vuelvo al juego a ver si me sale alguna cosita más que no me haya dado cuenta así les muestro. Bien, ahí cerré el menú y me volvió a aparecer este anuncio el de registrarme y obtener esta recompensa ya la debería tener ¿no? Voy a poner ir de nuevo bueno, me lleva acá no sé capaz que cerrando y abriendo el juego después aparece el regalo ahora después lo probamos y si no tal vez ya lo tengo directamente acá en establecimientos en decoración y todo eso ¿no? Bueno, no veo que me salte nada así ahí está miren perdón perdón por los gritos regalos aquí tienes un regalo topiario de figment tenemos un igualito en Disney Magic Kingdom perdón en Disney Dreamlight Valley me confundo con tantos nombres vamos a verlo y vamos a colocarlo si es que tengo lugar espero que sí ahí está vamos a colocar para que ustedes lo vean nomás y yo ya de paso lo pongo allí bueno miren otro cartel más que dice hola colega gracias por vincular tu cuenta con Game Loft Club disfruta de nuestro regalo especial para ti genial listo ya lo tenemos colocado me quedo ahí en la mitad del camino en la sombra encima vamos a moverlo un poquito como para acá que hay lugar y así lo vemos bueno es un pequeño regalito como una motivación para uno registrarse que ya vieron que son dos pasos básicamente es súper sencillo lo que les mostraba recién en el juego era en mi caso que yo ya tenía esa cuenta registrada desde Disney Speed Store y Disney Dream Live Valley que también pertenece a la empresa Gameloft entonces no tuve que registrarme por primera vez pero acá pueden ver este otro tutorial en YouTube de Disney Magic Kingdom oficial en donde muestra el caso en que ustedes se tuvieran que registrar por primera vez que no lo tuvieran como yo ya listo para ingresar su mail y ya habilitarlo entonces acá dice crear una cuenta directamente y está la opción de registrarse con la de Gameloft o también tiene la opción de registrarse con Google o con Apple entonces vamos a darle play y ver cómo sigue es más o menos lo mismo es súper fácil hay que ingresar un mail darle permisos crear la cuenta ahí lo muestra ahí aceptar todo ahí también ya están en mi paso en el que les llega un mail con un código de verificación ahí lo insertan y ya quedan registrados así que es casi que lo mismo yo ya tenía el mail en el que estaba registrada ustedes tendrían que ingresar a través de qué mail quisieran registrarse así que es eso nada más y acá muestra cómo se conecta incluso miren le salió esto que a veces nos pasa este conflicto también cuando tenemos una partida guardada local y otra como de jugador en la nube detecta que en el teléfono vos tenés guardado o en el dispositivo que juegues tenés guardado datos hasta tal nivel con tantas gemas tal progreso pero por otro lado capaz que yo lo tenía antes logueado con Facebook y detecta que tenía otro avance diferente más antiguo entonces tenés que elegir hay que ser bien cuidadosos y elegir bien cuál es el avance el más último que tenemos porque si no perdemos todo eso último que hicimos esta es la página web como oficial de la tienda del club de Gameloft y setemos la bienvenida a Gameloft Club desbloquea ofertas especiales solo para miembros y explora nuestro catálogo de juegos estate pendiente de los títulos y las funciones especiales que próximamente llegarán a Gameloft Club entonces acá uno puede iniciar sesión creo que si queda justo acá atrás de está al lado de preguntas frecuentes dice iniciar sesión quedó atrás de mi video acá está la opción de Disney Magic Kingdom y si entramos miren ya puedo ver qué cosas hay como de beneficios de ofertas para comprar por ser miembro de este club y bueno ¿qué tenemos? por ejemplo hay un paquete dice Exclusive Welcome Pack paquete exclusivo de bienvenida que sale casi 2 dólares este precio que ven acá es en dólares dice que tiene 88% off o sea que todo esto saldría mucho más por acá más abajo dice Pase del Reino el Kingdom Pass Special dice que cuesta 22.99 y el Kingdom Pass común 17.99 yo en este momento la verdad no sé cuánto me voy a fijar en el teléfono bueno aunque en realidad ya estoy como también me deberían salir estos mismos precios porque ya estoy registrada pero antes de haberme registrado no me fijé a ver qué tanta diferencia hay si es que hay mucho beneficio para los que son parte del club registrados o no por acá tenemos también distintos paquetes de gemas y hasta ahí llegó entré a mi juego otra vez para ver cuánto cuesta el pase de temporada me dice que sale 19.99 sí ese era el precio de siempre pero estoy viendo que en realidad como que acá me tendría que decir los mismos precios de la web ahora que ya soy como parte del club debería tener ese beneficio a no ser que sea que solo se puede comprar a través de esta web bueno ya lo investigaremos en algún momento quiero ir también a la tienda a los conjuntos todos los fantasmas no había visto que estaban disponibles para comprarlos así con dinero real de una wow salen muchísima plata bueno seguimos quiero ver por acá si había también algún algo especial así algún paquete estos mismos también de la web como veíamos recién pero parece que no 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 los estoy viendo yo creí que ya iban a aparecer estos mismos beneficios de la web acá pero no así que tal vez tenga que comprarse a través de la web lo que voy a hacer también es iniciar sesión como les decía en la web a ver qué me dice estoy por acá en la web vamos a tocar en iniciar sesión que está al lado de preguntas frecuentes que está justamente acá atrás del vídeo del botón iniciar sesión y ahí me sale la opción gameloft club introduce el correo electrónico de tu cuenta gameloft inicia sesión con una cuenta gameloft ahí nos deja agregar el correo y le damos continuar ahí está iniciando sesión otra vez mandó un correo vamos a ver con un nuevo número para nosotros identificarnos y confirmar y comprobar que somos nosotros vamos a ver ahí me llegó y el número es este vamos a enviarlo y a ver qué dice oh oh ay miren bueno apenas ven a Minnie ahí que fue el avatar que yo elegí y dice Laura en la nube ahí achiqué la pantalla para que ustedes puedan ver toda la web acá está lo que les decía ya estoy con la sesión iniciada mi perfil historial de transacciones o sea compras que uno ya hizo preguntas frecuentes ayuda a cambiar de cuenta y cerrar sesión voy a ir directamente a Disney Magic Kingdom a ver qué dice uy miren ahora cambió especial de Halloween ya no me aparece lo mismo que hoy esperen que lo agrando bien ahora sí lo mismo que o parecido no sé si son los mismos precios también ay esperen déjenme confirmar conjunto de Ezra 9.99 dice acá ay ahí también bueno era lo mismo que estábamos viendo recién de la tienda sí acá es lo mismo no sé si para los que no están registrados les sale este mismo precio déjenme ustedes en los comentarios si ustedes aún no se han registrado así como yo hice en este video si a ustedes les aparece estos mismos precios o si son diferentes como para tener una idea a ver si tiene algún beneficio bien vamos a seguir viendo que otros conjuntos el exclusivo que ya lo habíamos visto los del pases de reino ay miren esto no estaba hoy cofres cofre de la sirenita y cofre de frozen uno 8.99 y el otro 9.99 y obvio me puse a revisar en mi teléfono a ver si estos mismos paquetes estaban acá y no los veo en este momento me aparece que hay un paquete de cofre legendario de Hércules y de la historia de Blanca Nieves así que estos dos paquetes de la sirenita y de frozen no están acá son exclusivos del Game Loft Club y este conjunto de Marie la gatita a 12.99 a ver creo que tampoco está así que ahí ya estamos viendo algunas cositas diferentes que tiene la tienda normal y ser parte del club bueno sigo bajando y están los paquetes de gemas y por acá terminaría bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy en esta especie de tutorial guía para ver cómo es que uno se podía registrar en esta novedad del Game Loft Club los beneficios que tiene qué diferencias hay si sos no sos y bueno espero que les haya sido útil a ustedes yo ya no quería dejar pasar más tiempo de usar esta opción porque me parece buenísimo por lo que hablábamos del progreso entonces bueno aunque últimamente no estoy jugando estas actualizaciones de Disney Magic Kingdom igual quería tenerlo al día con todo pronto porque ahora se viene algún otro evento alguna actualización nueva entonces no quiero quedarme afuera si ustedes tienen alguna duda alguna consulta sobre este proceso que hicimos acá o se les dificulta para algo déjenme en los comentarios y si yo puedo los ayudo ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle like y nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.